En este momento nos encontramos en la comunidad indígena COM de Laguna Patos, con quienes venimos trabajando desde hace ya varios años a través del ProHuerta, a través del Profeder, acompañando a la comunidad en lo que es la cría de aves, la producción de huerta orgánica, COM promotores de ProHuerta indígena y en este caso en particular acompañando un proyecto muy importante que se está llevando a cabo, que es un proyecto de manejo sustentable del monte nativo. En ese proyecto está definido trabajar tres componentes con el fin de hacer un manejo sustentable del territorio y hacer una ocupación efectiva por la comunidad de las tierras que tienen con título de propiedad. Se hace un inventario forestal para conocer la situación del monte, un proyecto que implica el enriquecimiento de ese monte nativo, un monitoreo de fauna para ver qué acciones pueden ir haciendo como comunidad para favorecer el retorno de la fauna silvestre, con un componente cultural muy importante de educación bilingüe, para trabajar con las escuelas a través de folletos que se hacen de manera bilingüe y la ganadería, la ganadería integrada al monte para favorecer el bienestar animal y el manejo correcto del monte nativo. Soy de la comunidad del paraje Laguna Pato. Yo estoy en el tema de fauna y yo recién el año pasado empecé con esto y la verdad que es muy lindo porque es donde nosotros podemos cuidar de lo que hay en el bosque, lo que hace mucho se iba perdiendo, como lo que hoy ahora tengo en mis manos, que nosotros estamos defendiendo todo lo que hay en el monte. Y bueno, eso es algo hermoso porque estamos viendo que sí hay lo que se iba perdiendo, como el tatú y vemos todo el trabajo que va haciendo muy bien y que la comunidad también va cuidando su bosque, que es lo más hermoso, porque es lo más lindo que nosotros podemos cuidar, lo que hay también en la laguna, que no había más carpinchos y eso vemos que hay ahora.